Igual que el año pasado, es una jornada que por un lado está vinculada con el intercambio profesional y un espacio de discusión y debate y de formación, pero también tiene un perfil comunitario como el título lo indica, Salud Mental y Comunidad, desde la lógica de pensar la salud mental más allá de los dispositivos tradicionales y por lo tanto más allá de las profesiones tradicionales de salud mental que son por ahí la psiquiatría, la psicología, luego se ha ido incorporando el trabajo social, la enfermería y otras disciplinas, sino hacerlo más amplio que incluye otras profesiones y otros roles como los que tienen que ver con el deporte, con el arte y también otros actores que no tienen que ver con quienes están a cargo tradicionalmente de dispositivos, sino con por ejemplo familiares, usuarios, integrantes de asociaciones civiles que trabajan con temáticas relacionadas con la salud mental, el sistema educativo, en fin, tiene que ver con una mirada más amplia de salud mental que la tradicional, por eso es un espacio abierto y que como ustedes habrán visto está integrado por un público bastante heterogéneo. ¿Esta jornada tiene algo distinto a la jornada anterior, a la primera jornada? ¿Ha sumado algún otro tipo de experiencias, de taller? En términos generales la dinámica es similar, hay por un lado presentaciones de mesa, de trabajos que tienen que ver con equipos interdisciplinarios y colegas que vienen a presentar o papers teóricos o a comentar sus experiencias de Tandil y de distintas localidades, hay presentaciones de libros, hay cuatro presentaciones de libros y también hay que son actividades simultáneas a las que se desarrollan en el Salón Blanco, que es en el Salón de al lado, que son talleres más vivenciales, más participativos que tienen que ver con justamente la puesta del cuerpo en la salud mental. La diferencia con el año pasado es que hubo una ponencia central que es la que se dio ayer, que estuvo a cargo de dos psiquiatras, Hugo Cohen y Graciela Natela, sobre reformas de sistemas de salud mental. Bien. Luciano, mañana, en el día de mañana sábado, estaría cerrando entonces la jornada. Así es, hoy durante todo el día son las distintas mesas y presentaciones de libros, mañana comienza a la mañana temprano, ya con actividades simultáneas en los dos salones y hay un cierre participativo al mediodía.